Miguel Choi, Memo Marillón de Aparente, Alejandro, a continuación tenemos a Erika. Hablemos claro, por favor, hablemos claro, aprovechamos ese es el mejor momento, no más que sea como ya utilizado, donde vamos a estar como el perro. Tú estás a gusto, está bien, y yo lo sé, no pa' la rancha, si quieres que otra, me ha de amarte por completo, porque no empatas, y le buscas, y le calas. ¿Por qué no le calas? Quizás te diste si te quiera más que yo, quizás te haga más feliz en el amor, haz tu paleta, y vete con ella. ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez tan felicito, y en verdad deseo que te vaya bonito, si no es así, no más no piensas en volver. Ay, y ya sabe, mi hijo, búscame chiquitito. No seas a gusto, está bien, y yo lo acepto, ¿Qué quieres que hagas? Si he tenido mala racha, si crees que otra sabe amarte por completo, ¿Por qué no empatas, y le buscas, y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dices si te quiera más que yo, quizás te haga más feliz en el amor, haz tu paleta, y vete con ella. ¿Por qué no le calas? ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez tan felicito, y en verdad deseo que te vaya bonito, si no es así, no más no piensas en volver. ¿Por qué no le calas? ¿Por qué no le calas?